Y ya estamos de regreso a TODO CICLISMO, UN DEPORTE SOBRE RUEDAS TODO CICLISMO, UN DEPORTE SOBRE RUEDAS Oye, y yo, ahí está conmigo, dime algo a tus fanáticos Disciplina Bueno, aquí estamos en lo que esperamos ser el comienzo de muchos programas en TODO CICLISMO Y todo comenzó aquí Hay una palabrita ahí, el caballo Es chévere aquí haciendo esta buena imagen para el programa sobre ruedas, el ciclismo Es muy interesante para aquí, WPR 940 AM ¿Cuándo es esto? ¿Qué es? ¿Un martes? Martes de 5 a 6, el primer programa exclusivamente de ciclismo en la historia de TODO CICLISMO ¿Y por dónde más? Por WPR WPR 940 AM Todos los martes disfruta del único programa para los amantes del ciclismo Orientación Disciplina, transporte y más TODO CICLISMO Con Joe Urbina Martes a las 5 de la tarde por WPR Radio 940 AM Uy, 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 los amigos del ciclismo Freddy Rodríguez Jr. les invita Esto es del martes 2 de abril A través de WPR a las 5 de la tarde todos los martes No se lo pierdan, ahí está Joe Urbina en la cámara TODO CICLISMO No hay excusa, miren, te lo esperamos